No, pa' quitando el frío No es tiempo real, pláquito, pláquito Un buen otro salvaje, me toca decorar y no te raje Pláquito, pláquito, no es tiempo real Bum, bum, bamboreal, bum, bum, grítalo Pláquito, pláquito, un buen otro salvaje Me toca decorar y no te raje Pláquito, pláquito, no es tiempo real Bum, bum, bamboreal, bum, bamboreal, bum Encontre pa' meterle duro, derrote de la banque Agárrame la mano, meterle y no te tanque Llegate a la pared, llamar a mi bebé Puedes la pura, la que aquí tiene el poder Pateas como automática, tú tenés la práctica Vétele coraje, compóscate como sádica Y quítate el práctico, quiero darte cántico Puro por el ántico, pa' que tú sientas pláquito Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, papá, contigo Rompiendo el bumbum, de la comida a Venezuela Hasta rompernos los huesos Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, papá, contigo Rompiendo el bumbum, dale mami, dame de eso Ahora seré tu pe...